En estos momentos ya hemos terminado con la convocatoria para jefes de zona. Ya los jefes de zona han iniciado su trabajo el día de hoy, después de haber sido capacitados durante seis días. Ellos ya están haciendo reconocimiento de su zona en todo el distrito de Guaral, con respecto a Guaral, y en cada distrito también están haciendo lo mismo. También están ya desde hoy día trabajando el jefe de empadronamiento especial y los jefes de sección de empadronamiento especial. Ellos ya fueron capacitados y ya han salido a trabajar a partir de hoy. Seguimos con la convocatoria de jefes de sección urbano, que necesitamos 351 para Guaral. Estamos en un 60% de reclutamiento. También estamos necesitando para Guaral empadronadores urbanos. Es la PEA más alta que tenemos. Son 2.057 empadronadores urbanos que necesitamos para Guaral. Para este día, que es 22 de octubre, ¿cómo se está dando la seguridad también? ¿Cómo van las coordinaciones? Sí, hemos coordinado con la Policía Nacional de la Cárea de Guaral, con el coronel Hermán Maldivieso Carpio. Justamente él nos ha solicitado mediante un oficio una capacitación al personal de la Policía Nacional de toda la provincia de Guaral. Vamos a realizar la capacitación a la Policía Nacional para que ellos puedan tener claro cuáles son las funciones que ellos van a cumplir en este tiempo, que nos queda menos de un mes ya para los censos nacionales. Por ejemplo, nos va a llegar el material censal para Guaral entre el 4 y el 8 de octubre. Nos va a llegar todo el material censal que calculamos que deben ser unas 400 a 500 cajas que deben llegar para toda la provincia de Guaral. Todo ese material, cuando llegue de Lima, la Policía Nacional va a acompañar el vehículo que está transportando el material. Ese material tiene que venir aquí a la oficina provincial y luego de aquí va a salir a cada distrito. Ese día, domingo 22 de octubre, hay orden de inamovilidad. O sea, la población no sale de su vivienda desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es muy importante que esperen al empadronador en casa, que puede llegar a las 8 o 9 de la mañana a su vivienda, pero ellos no pueden salir de casa. Si hayan sido empadronados a las 9 de la mañana o 10 de la mañana, ellos no pueden salir de casa hasta las 5 de la tarde que termina la orden de inamovilidad.